hola les doy la bienvenida al canal el día de hoy vamos a hacer el tercer granny de esta serie de 30 granny voy a estar usando la misma lana que es esta y un gancho de 5 milímetros comenzamos con nuestro nudo corredizo y hacemos seis cadenas seis cadenas y en la primera cierro con punto deslizado pasando la hebra está sobrante por el frente y ahora subo con tres cadenas y vamos a hacer 16 puntos altos dentro de este anillo las primeras tres cadenas cuentan como un punto alto y continuamos haciendo puntos altos hasta tener 16 ya tenemos nuestros 16 puntos altos contamos 12 y en la tercera cerramos con punto deslizado ahora vamos a subir con tres cadenas más una de separación y en el siguiente punto tomando las dos orejitas de la cadena hacemos otro punto alto cadena sin saltar ninguna cadenita vamos a hacer otro punto alto y así es como vamos a continuar con esta vuelta una cadena un punto alto cadena y un punto alto tomando las dos orejitas así es como va a quedar esta segunda vuelta llegando al final de la vuelta hago una cadenita la misma 1 2 3 la misma operación cuento debajo hacia arriba y cierro con punto deslizado tenemos 16 puntos altos con 16 cadenitas de separación ahora lo que voy a hacer es deslizarme hacia este espacio subo con una dos tres cadenitas y entonces lo que voy a hacer es un punto alto sin terminar dos puntos altos sin terminar y tres puntos altos sin terminar para tener un total de cuatro puntos cierro juntos hago una cadena un punto alto sin terminar segundo punto alto sin terminar tercer punto alto sin terminar y cuarto punto alto sin terminar cierro juntos una cadena en el siguiente espacio hacemos lo mismo tenemos cuatro puntos altos sin terminar cerrados juntos una cadena y hacemos la misma operación hasta tener cuatro de cuatro de estos bodoques y cuatro ahí está ya vieron son uno dos tres cuatro ser cuatro de cuatro puntos altos cerrados juntos separados de una cadena ahora lo que vamos a hacer es la esquina uno dos tres cuatro y cinco cadenitas me paso a este espacio sin saltarme ninguno y voy a hacer otros cuatro bloques de cuatro espacio con una cadena y Gracias. 5 cadenas y continuamos tejiendo de esta misma forma. Se deshizo, bueno se zafó y voy a empezar de nuevo, voy adelantando y las veo cuando haya terminado esta vuelta y estemos por cerrarla. Terminamos con 5 cadenas y me voy a este puntito y hago un punto deslizado. Nos volvemos a deslizar hasta este espacio y repetimos la operación, subimos con 3 cadenas y vamos a hacer aquí también otro bodoque de 4 puntos altos cerrados juntos, los dividimos con 1 cadena y pasamos al siguiente espacio. Aquí ya tenemos 3 bodoques de 4 puntos altos cerrados juntos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas, me preparo con hebra y me voy a esta cadenita de aquí en medio y hago un punto alto, separamos con 3 cadenas y hago otro punto alto en ese mismo punto, 4 cadenas y me voy al siguiente espacio y hago 1, lo mismo. Cerramos juntos, separamos con 1 y continuamos tejiendo. Esta es la única variación de esta vuelta. aquí terminamos con 4 cadenas, me voy a este punto y hago punto deslizado y me vuelvo a deslizar hacia el espacio de la cadenita, vamos a subir nuevamente con 3 cadenas y aquí vamos a hacer el bodoque de 4 puntos altos cerrados juntos, separamos con 1 cadena, me voy al siguiente espacio, cierro juntos, hago 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas, me paso encima de este punto alto y hago un punto alto y dentro de estas 3 cadenitas que hay vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y encima de este punto alto hago otro punto alto, 4 cadenas, me paso aquí y esto es lo que repetimos en cada esquinita. aquí ya terminamos con 4 cadenas, aquí ya terminamos con 4 cadenas, vamos a hacer puntito deslizado, me deslizo el espacio y subo con 3 cadenas, 2, 3 y aquí ya nada más va a tocar hacer un bodoque de 4 puntos altos cerrados juntos, aquí está hacemos una cadenita, cargamos nuestro gancho, saltamos la primera en la segunda cadenita, hacemos un punto alto, vamos a hacer un punto alto, vamos a hacer 2 cadenita para que quede mejor, 1, 2 cadenitas en el primero 1, en el segundo un puntito alto, otra vez 2 cadenitas, me paso aquí y hago un espacio, y trabajamos cuatro puntos altos nos cerramos juntos hacemos 1 2 1 2 3 y nos vamos a regresar a este segundo y hacemos un punto deslizado hacemos una cadena cargo y voy a hacer la misma operación en esta segunda 1 2 3 tiene que ir quedando de esta manera aquí con un punto picot 1 2 cadenas hacemos 3 cadenas más 1 2 3 me regreso a la segunda y cierro con punto deslizado hago una cadena y me paso al siguiente abriendo espacio entre un punto alto y otro 4 cerramos juntos esta es la forma en la que nos tiene que ir quedando en este lado 1 2 cadenas 1 2 3 cadenas más me regreso al segundo y con punto deslizado hago el punto picot hago una cadenita cerramos juntos vamos con el punto picot 2 3 cadenas más me regreso a la segunda cierro con punto deslizado una cadena y vamos a hacer el último bodoque así es como va quedando ahora hago una cadena dos cadenas cargo y en primero segundo en el tercero hago un punto alto hacemos dos cadenas y aquí el último punto y cerramos juntos así es como tiene que ir quedando esta esquina ya vieron qué lindo se ve termino y regreso hemos llegado al final y vamos a terminar con 12 cadenas el punto alto dos cadenas y un punto deslizado vamos a cortar y aquí con ayuda de la aguja lanera vamos a cerrar vamos a brincar esta cadenita me paso ahí está y ahí queda perfectamente y escondemos hebra y ya estaría listo este grano nuestro gran y número 3 de esta serie de 30 no te olvides de suscribirte de activar la campanita de notificación para que youtube te avise cuando esté subiendo el nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo que será el cuarto gran ya llevamos estos y continuamos gracias por verme